¡Gracias por ver el video! Buenos días, soy el pastor Obed Matus. Hoy continuamos nuestra serie de pequeños temas para conocer a Jesús y llegar a ser semejantes a Él. Esta mañana quiero hablar de cómo debemos orar en el nombre de Jesús. Busquemos en nuestra Biblia en el libro de Primera de Juan. El libro de Primera de Juan, capítulo 2 y el versículo 1. Primera de Juan, el capítulo 2 y el versículo 1. Dice así, Tenemos un abogado ante el trono de Dios, que está envuelto por el arco iris de la promesa y estamos invitados a presentar nuestras peticiones ante el Padre en el nombre de Cristo. Dice Jesús, Soy la cadena de oro por la cual el corazón y el alma de ustedes están unidos en amor y obediencia a mi Padre. Exprésenle a mi Padre el hecho de que mi nombre les es precioso, que me respetan y me aman y puedan pedir lo que desean. Él perdonará sus transgresiones y los adoptará en su familia real. Los hará hijos de Dios, coherederos con su Hijo unigénito. Por medio de la fe en mi nombre les impartirá la santificación y la santidad que los hará aptos para su obra en un mundo de pecado. Y los calificará para una herencia inmortal en su reino. El Padre ha abierto de par en par, no sólo todo el cielo, sino también todo su corazón a los que manifiesten fe en el sacrificio de Cristo. Y quienes por medio de la fe en el amor de Dios, vuelvan a ser leales a Él. Los que creen en Cristo como el portador del pecado, la propiciación por nuestros pecados, como el que intercede en su favor, pueden por medio de las riquezas de la gracia de Dios, reclamar los tesoros del cielo. La oración del corazón contrito abre la mina de provisiones y se aferra del poder omnipotente. Esta clase de oración capacita al suplicante para entender lo que significa aferrarse de la fuerza de Dios y hacer la paz con Él. Esta clase de oración nos motiva a tener una influencia sobre aquellos con los que nos relacionamos. Es nuestro privilegio y deber llevar la eficacia del nombre de Cristo en nuestras peticiones y usar los mismos argumentos que Cristo usó en favor de nosotros. Amigos, entonces, nuestras oraciones estarán en completa armonía con la voluntad de Dios. Amigos, les pido que pongan sus oraciones en el nombre de Cristo. Que lo lleven a Cristo en su mente en todo lo que hagan. Cristo Jesús debe ser supremo. Amigos, les quiero invitar hoy en esta mañana, vamos a tener nuestro culto en la iglesia. Les invito que si pueden venir, que nos acompañen. Estamos en la calle 3409 Old Hearn Road en Bryan, Texas. Acompáñenos. Nuestro culto empieza a las 10 de la mañana. Si no puede estar con nosotros, les pido que nos acompañen por medio de Facebook. Van a ustedes poder ver nuestro programa por medio de Facebook. Así que, les invito. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Y amigo, te pido que te conectes con Jesús hoy. Haz de eso una prioridad. Que Dios le bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!